Dedicado al pueblo natal y a sus padres, la nueva producción musical incluye 12 temas, entre ellos el que da título al CD Pueblo Grifo. Con la intervención en algunas interpretaciones del sonero puertorriqueño Gilberto Santa Rosa, junto al destacado trompetista y compositor, el fonograma bajo el sello Pafata Production ya está disponible en todas las plataformas digitales. Alexandra, como aquí en Cuba, internacional tiene su nombre y tiene ya su éxito. Actualmente el artista Cienfuegueros realiza una gira por Europa, junto a la Orquesta Habana de Primera, que este 3 de octubre cumplió 16 años de creada. Luego de concluir el periplo internacional, la agrupación llegará a Cienfuegos para realizar la presentación oficial del disco en el reparto Pueblo Grifo, sitio que motivó a la reciente creación de Alexander Abreu. Una descarga de fuerza musical y de sentimientos muy importantes que consolida los 16 años de trabajo que hemos hecho, un trabajo en equipo muy lindo, un trabajo muy lindo en equipo y sobre todas las cosas, la fe en que la juventud de estos tiempos pues tenga un apoyo y una base para recibir y poder empezar a crear. Entre las canciones de su quinto disco figuran secuestro que contagia por la musicalidad y los coros que utiliza en el tema. También aparece una letra muy romántica la que denominó Mi Medicamento. Además contempla otras donde integra sonoridades de la música afroamericana y que conjuga con la timba, entre ellas La Chica del Escenario. En tanto, A Belén Le Toca Ahora es una pieza que conecta con las raíces. María Magdalena se apega con la música urbana moderna mientras que Alabanza, con base de rumba, sirve como epílogo de la grabación y tiene como invitado a Osaín del Monte con su conguero Adonis Panter. Sonoridades que podrá el Pueblo Sin Fueguero disfrutar cuando próximamente Alexander Abreu y su orquesta Habana de Primera promocionen el nuevo CD Pueblo Grifo en la Perla del Sur. Con una colaboración de Cuba Visión Internacional, Mayelin del Sol, Notizur.